¿Tienes un amigo que quiere saber qué le ocurre a tu cuerpo cuando toma antibiótico? Me llamo Eduardo García Cruz, soy médico desde hace 20 años y te voy a explicar en este vídeo cómo funcionan los antibióticos. Los antibióticos son muchas familias diferentes de medicamentos, no existe un tipo de antibiótico, sino que realmente existen mucha cantidad de antibióticos con bases muy diferentes. Algunos son, como por ejemplo la penicilina, que fue el primero que se encontró, son naturales, otros están modificados químicamente. En cualquier caso, el antibiótico, cuando tomamos antibiótico, podemos tomarlo también de maneras muy diferentes. Podemos tomarlo vía oral, podemos tomarlo en crema, se puede inyectar intramuscular o se puede inyectar intravenoso. En cualquier caso, cuando el antibiótico llega al torrente sanguíneo, lo que hace es, en función de lo que se llama su espectro de actividad, ataca un tipo particular de bacterias. ¿De acuerdo? Existen antibióticos de amplio espectro, que lógicamente atacan a muchas bacterias muy diferentes, y antibióticos de espectro más reducido, que atacan a una cantidad mucho más específica de microorganismos. Es importante a la hora de decidir qué antibiótico usas, entender para qué estás, qué bacteria estás intentando eliminar. Uno de los problemas de los antibióticos es que no distinguen entre bacterias buenas y bacterias malas, y por eso algo que ocurre a menudo es que después de empezar a usar el antibiótico podemos notar sobre todo síntomas digestivos. ¿Por qué? Pues porque las bacterias eliminan o alteran como mínimo el microbioma, la flora intestinal, y eso hará que sea muy común que tengamos dolor de barriga, diarrea... Generalmente los antibióticos lo que hacen es impedir el crecimiento bacteriano y dar tiempo a nuestro sistema inmunitario para que se cargue a las bacterias que están produciendo la infección. Generalmente hablando también, el tratamiento antibiótico se limita en el tiempo, y eso es muy variable de infección a infección, pero entre 3 y 7 días probablemente la gran mayoría de infecciones bacterianas con tratamiento antibiótico estarían solucionadas. ¿Por qué no utilizamos más antibiótico más tiempo? Pues precisamente para evitar los efectos secundarios, en primer lugar, y en segundo lugar, para evitar las resistencias. Sabemos que cuando a una población de bacterias las exponemos a un antibiótico, al principio esas bacterias mueren, pero siempre quedará alguna que no conseguiremos matar del todo, y esa bacteria si la exponemos repetidamente al antibiótico terminará haciéndose resistente. De hecho, el tema de la resistencia bacteriana es una de las preocupaciones de la OMS, y en España desgraciadamente tenemos el dudoso honor de ser uno de los países del mundo con más resistencias bacterianas, y seguro que has visto en la tele o por ahí el tema de las superbacterias, que son bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos y por lo tanto cuando producen infecciones son muy muy difíciles de liquidar. Por todo esto es súper importante que si tienes alguna duda o si crees que puedes tener una infección, no te automediques y vayas a tu médico. Piensa que los antibióticos sólo sirven para infecciones bacterianas, no sirven para los virus, no sirven para los hongos, no sirven para otros tipos de microorganismos, sirven sólo para las bacterias, y no todas las bacterias son sensibles a los mismos antibióticos, y eso es algo que tu médico te puede ayudar. Te dejo en este link información súper importante sobre este tema, lo mismo que en la descripción de este vídeo. Si el vídeo te ha parecido útil dale un like y suscríbete al canal, sabes que en Tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre medicina y urología. Un saludo, chao. Gracias.